Música Alimentación variada y natural, a que nunca te la habían presentado de esta manera. Come frutas diariamente, tu cuerpo lo necesita. Música El uso correcto de los plaguicidas es una de las buenas prácticas agrícolas. El productor debe usar la dosis recomendada y respetar el período de carencia, que es el tiempo que se debe esperar entre la última aplicación y la cosecha. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Música Señor caficultor, el manejo integrado de plagas y enfermedades responde a problemas de pesticidas en la protección del cafetal. Son controles mecánicos, químicos, biológicos, genéticos y culturales, que implementados anticipadamente permiten mantener malezas, insectos y o enfermedades en niveles bajos. Prepare bien los suelos, haga buenas prácticas de siembra, seleccione la variedad más resistente y productiva, fertilice oportunamente, controle malezas en el momento adecuado y aplique con la mejor cobertura fungicidas o insecticidas. Estas buenas prácticas reducen daños económicos y ambientales. Información adicional en la oficina regional del ICAFE. Búsquenos en Facebook como MAC Central Sur. Hoy quiero compartir muchas cosas. Como compartir bienestar para los que buscan un cambio positivo. O compartir energía para los que buscan rendir más en su día a día. Nuevas sensaciones para los que buscan salir de la rutina. Hoy quiero compartir satisfacción para los que buscan estar cada vez mejor. Nutrición Herbalife, para una vida mejor. Las buenas prácticas agrícolas mejoran la producción en el campo, protegen el suelo, el agua y contribuyen a producir en forma sostenible con el ambiente. Las obras de conservación de suelos y el manejo racional del agua son parte de las buenas prácticas agrícolas que todo productor debe utilizar. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado. Alimentación variada y natural. A que nunca te la habían presentado de esta manera. Come vegetales frescos diariamente. Tu cuerpo lo necesita. Información, asistencia técnica, capacitación y mucho más del sector agropecuario. Bienvenidos a su programa, El Agro y Más. Iniciamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su programa, Agro y Más. Información y capacitación del acontecer agropecuario nacional y regional. Quienes saluda, su amigo el ingeniero Víctor Rivera, funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y les doy la más cordial bienvenida a 60 minutos de importante información de nuestro sector agroalimentario. Quiero recordarles a todos y saludar siempre a todos los amigos que nos están escuchando a través de nuestra frecuencia 88.3 FM. A todos los que también se encuentran en vivo, también a través de Canal 26 de Cable Victoria. Y a ustedes también que nos verán el día de mañana a través de Canal 53 de Cable Victoria. Gracias a la familia victoriana de Canal 53. También recordarles a todos nuestros amigos y saludar a todos aquellos que se encuentran completamente en vivo a través de nuestro Facebook Live. Búsquenos en Facebook como Radio Cultural de Puriscal. Le da me gusta y puede seguir esta transmisión y toda la transmisión que hacemos de nuestros programas acá en vivo desde el estudio de Radio Cultural de Puriscal. También recordarles a todos nuestro Facebook oficial de la Dirección Regional Central Sur del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Búsquenos como MAC Central Sur y se mantiene completamente informado de lo que es el sector agropecuario nacional y regional. Como siempre hemos intentado en este programa agropecuario traerles la mejor información de ámbito pecuario, agrícola, emprendedores y mucho más. Hoy quiero que el programa lo tomen como una cuestión de motivación. Saludamos también a nuestro amigo Jesús Madrigal que aquí se está asomando también por la señal. Creo que es ahí la cajilla Jesús que está ahí dando un, está tirando como una tierra. Bueno, también como siempre les hemos dicho, siempre hemos intentado pues para traerles a ustedes siempre la mejor información. Y el día de hoy quiero que el programa también lo tomen ustedes como de motivación. ¿Por qué? A veces pensamos que cuando tenemos alguna adversidad de familia, de salud o de cualquier otra índole, normalmente muchas veces pues, ¿qué puedo decir? Nos echamos a morir algunas veces y no vemos que, perdón por lo que voy a decir, quizás a algunos no les guste, pero no vemos que Dios nos pone pruebas para que nosotros podamos, para sacar la mejor versión de nosotros. Eso es lo que queremos conversar hoy. Hoy se encuentra conmigo pues un amigo, un colega que hace mucho tiempo nos habíamos separado por cuestiones de trabajo, por muchas circunstancias y hoy pues estamos otra vez compartiendo una serie de proyectos como tal. Quiero darle la bienvenida a este supermercado agropecuario a Luis Diego Bulgarelli-Brenes, a quien doy la más cordial bienvenida, Luis Diego. Gracias por estar con nosotros hoy en los micrófonos de Radio Cultural de Puriscal y en las cámaras de Canal 53. Bueno, muchas gracias Víctor, en verdad yo estoy muy agradecido por la invitación. Es un honor estar en este programa tan digno de temas de relevancia que nos interesa a todos y estamos aquí para no solamente comentar el testimonio de mi vida, sino también para aprender y consultas si tienen, con mucho gusto las responderemos. Así es, recordarles a todos la línea telefónica completamente en vivo acá en el estudio de Radio Cultural de Puriscal 2417-1087. Creo que sigue todavía el problemilla ahí tal vez con nuestra transmisión en Facebook. Yo creo que al aire sí estamos bien, ¿verdad? Pero es en Facebook donde estamos fallando un poquito. Saludamos a nuestro amigo Carlos Eduardo Reyes Marchena, que ya nos hizo la salvedad. Aquí estamos haciendo algunos, solucionando algunos problemas técnicos. Carlitos, gracias por estar en sintonía de este subprograma agropecuario. ¿Por qué, Luis Diego? Bueno, algunas personas dirán, como hemos dicho hoy, ¿verdad? Y hoy que ha sido un día muy, pero muy ajetreado, hemos estado visitando emprendedores, proyectos, proveedores y demás. Ya tenemos como dos semanas de estar en este proceso. ¿Y por qué quiero hacer salvedad en el sentido de que cuando vienen las adversidades es donde saca la mejor versión de nosotros? Sí, y eso es muy costarricense. Nosotros creo que en la adversidad siempre estamos dispuestos a sacar lo mejor de nosotros y realmente sí creo y el sí podemos lo ponemos adelante, ¿verdad? Entonces, como le mencioné a Víctor, todas estas semanas que hemos estado trabajando juntos, hay capacidad, hay talento, pero a veces nos falta tomar más decisión en lo que queremos. Y eso venimos a hablar un poco acá. Ok, y el programa quiero que sea de motivación, quiero que sea de qué, de jalar riendas también, un poquito. Sí, sí, más que riendas es una patada. Dar una patada porque... Terapia de choque, diría alguien por ahí. Una terapia de choque para que realmente la gente se despierte, no solamente en la cuestión pecuaria que nos interesa, agropecuaria, sino en muchas cosas de vida. A veces necesitamos una patada para nosotros realmente despertarnos, ¿verdad? Entonces, es eso, más o menos es como una... no es una charla espiritual, pero sí es una charla de que enojarnos y que a veces estamos muy sanos y muy bien y no hacemos las cosas y reclamamos mucho a la vida. Ok, Luis Diego, para todos los amigos que nos están observando y escuchando a través de Radio Cultural de Puriscal, contanos un poquito de tu historia. Vamos a ver, Luis Diego es ingeniero agrónomo, por X o Y circunstancias de la vida quizás no se puso a ejercer la carrera de una vez, ¿verdad? Contanos un poquito de esa historia. Sí, yo salí un año después de... No diga fechas porque después me quema ahí la edad y toda la cuestión. No, 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 podemos quemarnos. Yo salí un año después del compañero y bueno, no tuve la suerte de trabajar en lo que siempre me ha gustado, que es la parte de agricultura, agronomía. Pues bueno, como no tuve esa suerte, la vida me dio otro camino, me llené de otro tipo de habilidades y por dicha trabajo actualmente en empresa transnacional. Ah, una dieta diferenciada. Sí, claro, en esta enfermedad que es la insuficiencia renal crónica, nosotros tenemos que comer, no, tenemos que eliminar prácticamente nuestro consumo de sal, lácteos y demás. Y se come de una manera insípida, sin sal, pues. Y yo aprendí a que tengo que comer eso y la comida me estaba diferente. Sin embargo, viendo esa oportunidad, mi esposa, más que yo estaba un poco imprimido en el año pasado, don Víctor, nos dijimos, montemos algo. Usted tiene que hacer algo con su vida porque sí, está enfermo, pero tiene que hacer algo porque usted se me va a morir de aquí en la cama, ¿verdad? Y seguimos a entrar con unos productos bajos en sal y gluten free. Ya están catalogados así. Y posteriormente lo que se hizo fue mejorar el producto, se hizo todo, se tropicalizó algunos productos como el chimichurri argentino y gracias a Dios la gente lo aceptó bastante. Entonces, por ahí, viendo la necesidad de que, es verdad, a veces nosotros tenemos que tomar una decisión para ver qué hacemos, se tomó y se realizó con el chimichurri y posteriormente chileras. Ok, hubo que hacer un cambio en la dieta, como usted decía, tal vez ya al no tener sal ya la comida no me sabe, tenía que utilizar especies naturales y demás y nace el chimichurri como tal. Nace el chimichurri argentino, que en este momento es mi producto estrella, es mi producto estrella porque es un producto bajo en sodio con ajo criollo, muy importante. Ya nuestros productos, según esfuerzos, estamos consiguiendo proveedores de esta región para que el producto tenga un plus más, ¿verdad? Es darle importante a un valor agregado desde el inicio de la cadena, del producto final y ese chimichurri prácticamente que la gente me ha dicho que se consume en cualquier platillo por el ajo criollo. Entonces, estamos en ese juego de mejorar nuestro producto. Igual las chileras, nosotros estamos conscientes de que sí, la chilera es buena, pero tenemos que aspirar a que sea, no buena, sino la mejor del país. Tratar de la excelencia siempre. Exacto. Luis, pero antes del desarrollo de, digamos que, bueno, la situación de la enfermedad, antes del desarrollo de lo que es el emprendimiento de ya en las chileras, existía Terra Libera. Bueno, perdón porque hoy te escuché diciéndolo, la pronunciación es diferente a como yo le digo, Terra... Sí, es Terra Libera. Terra Libera. Sí, 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 yo en esos 13 años yo pasé, no tengo ni vergüenza de decirlo, y es un honor decirlo, es un orgullo decirlo, yo pasé muy frustrado, porque yo siempre he tenido trabajos que nunca han sido lo que yo estudié, entonces, gracias a Dios a esta enfermedad, este, se pudo dar esta oportunidad que estamos impulsando. Sí fue antes una consultora, en principio para darles un tipo de asesoría agronómica, pero no funcionó, o yo no tuve la habilidad suficiente como para lanzarla. Llegó la enfermedad y sí tuvimos la habilidad para lanzar una visión, una visión de empresa diferente en preparaciones alimenticias, a un lado, a una, a una, ¿cómo se llama?, a una línea de distribución que también manejamos en la empresa. Ok. Vamos a ver, Luis, ¿dónde...? Tal vez es parte para que nuestros amigos, ¿sabes por qué?, parte de la situación técnica que estamos viviendo, aquí tenemos a Jesús, oiga, pero está sudando la gota, la gota gorda, lo tengo. Y como sabe que conozco el jefe, entonces está, está más presionado. Ok. Gajes del oficio. Gajes del oficio. ¿Saben qué es lo que pasa? Les voy a ser muy sinceros, es que hoy, hoy hemos andado desde la mañana en gira, y realmente nos agarró un poco tarde para llegar acá al estudio, y por eso estamos corriendo un poquito. Yo creo que también un programa como el de hoy con Luis, yo creo que esta es como una primera etapa de muchas que podemos desarrollar, ¿verdad? Claro que sí. Luis, en parte de las cosas que quiero que los amigos sepan, ¿dónde se pasa o dónde se toma la determinación de pasar del pobrecito? Estoy enfermo aquí de esto que el otro, al paso de hoy directo, no importa cómo estoy, o sea, ¿dónde se pasa eso? Bueno, uno tiene que ser, si uno no está conforme con su vida, uno tiene que tomar una determinación de que, de que, ¿cómo se llama? Tenemos que hacer algo propio, de que tenemos que hacer algo, algo diferente para tomar. A mí me llegó por enfermedad, pero ojalá, no me lamento, de haberlo tomado en este tiempo, en esta, nosotros, este, la determinación se toma cuando se te acortan las posibilidades en muchos sentidos, y, este, vos tomás la decisión de tomar tu vida, la determinación llega cuando quieres tomar realmente tu vida, y es muy bonito, porque es un proceso, sobre todo en esta parte de la que es agropecuaria, porque la agricultura es lenta, entonces vos tenés que ir poco a poco, viendo qué le gusta al cliente, dónde puedes conseguir los mejores insumos, materias primas y demás, entonces es un proceso constante, continuo, y de ahí se termina la, ¿cómo se llama? Se toma la decisión. Ok, creo que yo ahora sí ya, vea lo que es, voy a quemar, oiga, lo voy a quemar en público, yo no soy el técnico, ya le llegué yo al error, y Jesús no. ¡Qué torta! No, no, fue aquí, ¿sabe qué era? Era el cable corriente, yo le dije que estaba mal puesto, de la máquina, del, del, del abajo, del de abajo. Jesús. ¿Vio Jesús? Gajes que pasan, amigos, cosas que pasan completamente en vivo, así que no hay, no hay. No se le viene a este programa. Cero estrés, ¿verdad? Ok, se toma la determinación de arriesgarse, Diego, ahora creo que parte de lo que hablábamos con muchas de las personas que estábamos ahora con los productores, es cómo, cómo visualicen ellos esa situación de que, de que tengo un producto, tengo un potencial, pero quizás no lo he explotado porque no me siento capaz, no me siento completamente pleno para desarrollarlo, o sea, ¿cómo determinarlo? Sí, esto, esto uno tiene que determinarlo en el sentido de que queremos ser siempre pequeñitos, este, si somos muy buenos produciendo y tenemos mucho producto, pero cuando, cuando nos vamos a, 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 a dedicar a hacer un producto de mejor calidad, eh, en lo que es cuestión de producto nunca se termina, siempre hay algo, siempre hay algo como para mejorar, y no solamente mejorar, sino también en la parte de canales de mercadeo, yo, yo, en estas dos días que he venido por acá, he visto mucho de eso que a la gente le cuesta como, la parte de comercialización, y, este, pero no es porque no sean capaces, sino porque no han sabido determinar, tal vez, cuál es su nicho, su mercado e influencia para poder llegar a, a generar un mayor valor agregado de los productos que ellos tienen. Ok, parte de las cosas que yo digo que, que tal vez a veces tenemos, o hemos cometido ese error en la parte institucional, es que, o sea, somos muy buenos, o capacitamos a los productores a que sean muy buenos produciendo, a que sean muy buenos transformando, pero quizás estamos todavía incipientes en la parte de comercialización, ¿verdad? ¿Qué hacer? O sea, a veces, a veces nos queda esa duda, ¿qué hacer? ¿Capacitarlo para que sepa todo, sobre todo el desarrollo de su proyecto, o que se especialice en algo, y quizás algunas veces hay que tener otra opción que me ayude a...? Yo creo que en nuestro, en nuestro sector es muy, muy importante saberse aliar con las personas, saberse comunicar con las personas, porque, definitivamente, empezamos muy pequeños, pero no, no sabemos todo. Entonces, hay cosas que yo no, no, que mi empresa yo no manejo, como, por ejemplo, la parte de finanzas, lo maneja una persona en contabilidad, y que a mí no me interesa. Sí me interesa, puesto que yo puedo lanzar proyectos y demás, pero lo que necesitamos es saber, saber aliarnos y saber también qué, saber delegar. Si queremos que nuestra empresa triunfe, definitivamente nosotros no podemos manejar todo. Hay que saber delegar, y con quién delegar, y con quién comunicarse, y con quién estrechar lazos de negocio. Todo eso es importante. Creo que ahí, la persona primero tiene que empezar a tocar la puerta, conversar con la persona, e ir poco a poco con el desarrollo de su negocio comercial. Pero bueno, eso no es de un día para otro, eso es hablando, viendo posibilidades de comercialización y demás. Si ya somos buenos produciendo, ah, qué bueno. Pero si vemos, por ejemplo, que también manejamos la parte administrativa, y no nos da tiempo, entonces vamos a llegar a un hueco y decir, bueno, si alguien puede ser mejor, y me da los costos, y me da lo que es, como se llama, el presupuesto para yo invertir y dejar esta función a otra, definitivamente hay que hacerlo. Ok. Luis, ¿qué te parece si vamos a un corte comercial? Claro. Para ver si todavía tratamos de solucionar un poquito el problema técnico que tenemos, porque está un poquito sucia la señal principalmente a través del Facebook. y hablamos, después del corte hay un tema que me interesa mucho, que yo te he escuchado mucho conversarlo en lo que hemos andado, que es el rol de la familia, el enfoque de esa unión, en este caso tú y yo de pareja, pero cómo puede ser el enfoque de familia en un proyecto productivo. ¿Te parece que vamos a un corte y después conversamos? Claro que sí, no hay ningún problema. Vamos a un corte comercial y ya volvemos con más, este es su programa Agro y Más. El Agro y Más, ya regresamos. Señor caficultor, para aumentar la productividad en su finca, renueve los lotes agotados o severamente afectados por enfermedades. Utilice variedades de alto potencial productivo, con tolerancia a enfermedades como la roya y buena calidad de bebida. Asesórese en la Oficina Regional del ICAFÉ sobre distancias de siembra adecuadas, prácticas de conservación de suelos, uso de sombra, plan de fertilización y manejo de plagas y enfermedades. Un mensaje del Instituto del Café de Costa Rica. Hoy quiero compartir muchas cosas. Como compartir bienestar, para los que buscan un cambio positivo. O compartir energía, para los que buscan rendir más en su día a día. Nuevas sensaciones, para los que buscan salir de la rutina. Hoy quiero compartir satisfacción, para los que buscan estar cada vez mejor. Nutrición Herbalife, para una vida mejor. Señor productor de cítricos, si en su plantación existen árboles afectados por la enfermedad del HLV o dragón amarillo, estos deben destruirse mediante la corta directa y la aplicación de un herbicida al tronco para evitar los rebrotes. Además, se debe aplicar un insecticida para controlar el síbido que transmite esta enfermedad. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Mi nombre es José Eivin, soy productor de plátano y nosotros somos gente INDER. En nuestro territorio, Hancha, Nicoya, Nanda y Ule, somos gente INDER. Yo soy Hortensia y en el Ceproma de las Nubes somos gente INDER. En la Escuela de los Geráneos somos gente INDER. En el Asentamiento del Pilón de Vijagua, somos gente INDER. En Copeparita Tropical, somos gente INDER. Los que trabajamos en Ostras Azopé, somos gente INDER. Una de las buenas prácticas agrícolas es el triple lavado de los envases vacíos de plaguicidas. Para ello es necesario agregar agua hasta un cuarto del envase vacío. Luego se agita durante 30 segundos y se vierte la mezcla en el equipo de aplicación. Este procedimiento se realiza tres veces. Luego se perforan los envases y se devuelven al expendio de plaguicidas donde los adquirieron. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Continuamos. El Agro y Más. Búsquenos en Facebook como MAC Central Sur. Bueno, después de que todos se dieron cuenta aquí, los gajes en el oficio. Esas son las cosas bonitas cuando estamos completamente en vivo, ¿verdad? Le decía a Luis Diego que seguramente en ninguna otra parte le ha pasado, pero siempre hay una primera vez y esta vez nos tocó en Radio Cultural de Puriscal. Es más natural. Saludamos a todos los amigos que nos escuchan a través de los 88.3 FM. Si ustedes vienen en carretera aquí por la ruta 239 o la ruta 27, gracias por estar en sintonía de Radio Cultural de Puriscal 88.3 FM. A todos los amigos también de la familia victoriana que nos escuchen a través de canal 26 de Cable Victoria. A todos los amigos televidentes que nos ven también a través de canal 53 de Cable Victoria. Y por supuesto a usted que nos está siguiendo completamente en vivo a través de nuestro Facebook Live. Recordarles a todos nuestro Facebook de la Dirección Regional Central Sur del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Búsquenos como MAC Central Sur y se mantiene completamente informado de lo que es el sector agropecuario nacional y regional. Hoy nos encontramos con un emprendedor, un luchador. Obviamente todos los emprendedores son luchadores, pero a veces algunos son, por las circunstancias, algunos a veces les ha tocado un poquito más duro, llamémoslo así, ¿verdad? Sí, sí. Luis Diego Vulgaré Librenes es ingeniero agrónomo, es emprendedor de una marca de productos que se llama Terra... Terra... Libera. Libera, ok. Es que yo digo Terra Libera, es Terra Libera. No se preocupe, todo el mundo... Le ponemos mal el acento, ¿eh? Sí, sí. Es que está en otro idioma, entonces, este... Pero a mí no me afecta. Es algo que yo entiendo, o sea que... Es del costarriqueñismo. Sí, sí, sí. O sea, no es algo que me vaya a afectar. Y es gracioso porque en el principio, libera, libera. Y no, no, no. O sea, libera, no. Libera. Y ya después ya yo dejé de corregir a la gente porque es muy feo estar corrigiendo a la gente. Por supuesto. Saludamos también a nuestro amigo César Acuña, que César aquí ya le dio me gusta, nos está siguiendo en nuestra publicación en Facebook. Gracias a César por estar completamente con nosotros. Vamos a saludar también a... Vamos a ver, aquí tenemos unos me gustas en nuestra transmisión. A María Opsiladora Rojas Hidalgo. Vamos a ver, a quién más tenemos aquí chance para poder saludar. Bueno, ahí está María Fernanda Reyes, Joarlín Mata. Hay compañeros de la Dirección Regional Central Sur que están aquí conectados con nosotros, a los cuales saludamos. Gracias a todos por estar en sintonía. Andréi Mora, Fabián Vargas, amigo de ahora de lo del Enduro Puriscal 2019. En realidad que gracias a todos por estar en sintonía de Radio Cultura de Puriscal y seguir nuestra transmisión a través del Facebook. Luis Diego, antes del corte comercial, y te he venido escuchando un poquito en todas las intervenciones que hemos tenido con los productores y demás, el rol que funge la familia, obviamente en este caso tu señor esposa, pero siempre hablamos mucho del rol que tiene la familia, que normalmente se encuentra desapercibida o a veces invisibilizada en los procesos productivos, ¿verdad? A veces solo es una persona el que la gente ve detrás de un producto, ¿verdad? Pero no saben toda la connotación de la familia y la gente que está detrás. Sí, definitivamente. Bueno, somos mi esposa Carla Guzmán y mi persona que estamos en este emprendimiento. Y para mí siempre lo he tratado de manifestar donde he ido, que si mi señora esposa e inclusive mis papás y mi hermana, yo no puedo salir adelante. No por estar enfermo, sino porque hay cosas simplemente que otras personas miran mejor que uno. Entonces, yo gracias a Dios tengo una muy buena relación con mi esposa y muchas de las decisiones pasan por donde tiene que pasar, por el seno familiar. Y ella, gracias a Dios, es una persona que le gusta emprender, que ha creído en nosotros y definitivamente no hay mejor apoyo que la familia. ¿Cómo, cómo, o sea, cómo dividir las cargas, Luis? Porque cada quien somos muy, lo que decíamos ahora con los productores, yo puedo ser muy bueno produciendo, yo puedo ser muy bueno vendiendo. ¿Dónde determinar que en este caso tu señora sea la que se meta directo, no sé, que en la parte de las finanzas o en la parte de las decisiones productivas? Bueno, para decirlo así... Perdón que te interrumpa, ¿por qué esto? Porque a veces en una familia o en una organización que desarrolla un proyecto productivo, como hoy que andábamos en una empresa como las amigas de las mujeres exitosas de Pernal. Ok, ¿cómo determinar? Todas somos muy buenas produciendo, pero bueno, yo me voy a casar con la línea de empaque. O yo me voy a casar con la línea de tesorería. Claro. Lo digo abiertamente, digamos, como aquí en Radio Cultura de Puriscal, la vemos un equipo. Yo estoy con una cosa, mi compañero Mario Quezada es especialista en otra cosa. O sea, ¿cómo determinar eso si a veces no hay un título que diga vos sos tal cosa? No, no, eso, Víctor, se va descubriendo poco a poco, ¿verdad? Por la experiencia de mi esposa, en un anterior emprendimiento, yo decidimos que ella fuera la persona que tratara más al cliente directamente, por ejemplo. Porque ella, todo el mundo en donde ella trabaja, que yo vivo en Curiabat y en Tres Ríos, todo el mundo la conoce. Es la doctora del pueblo. Es la doctora del pueblo, entonces, ah, Carlita, y hay que aprovecharse de eso. Cuando una persona tiene buena imagen en un puesto como de doctora, siempre hay una, como las carreras, siempre he dicho, hay carreras que son primordiales como las nuestras y como la que es de doctora. De medicina. De medicina, siempre se va a ocupar a alguien en ese puesto. Entonces, ella tiene una facilidad que yo no tengo como para tratar una persona frente a frente. Yo tengo otra facilidad, yo tengo otro tipo de habilidad. Entonces, nosotros nos dividimos. Nosotros no fuimos muy buenos en contabilidad y cuando la empresa tuvo la posibilidad de invertir en un contador, se realizó. Entonces, no es llenar a la empresa totalmente funciones, sino saber lo que uno es bueno y es legal. Por ahí anda el asunto. Ahora, con lo que es Terra Libera y el desarrollo de su propio producto y este enlace de comercialización que estás desarrollando, ¿dónde se dio cuenta Terra Libera de que tal vez su stock de producto no era...? O sea, que nos quedábamos cortos. ¿Hasta dónde tomar la decisión de decir, no, mira, tengo que ampliarme a esta otra línea? ¿A dónde tengo que ampliarme a esta? ¿Quién te lo dijo? ¿Fue una idea tuya? ¿Una presión del mercado? Pudo ser, además, fue una idea nuestra, yo siempre hablo de nosotros, una idea nuestra, fue una presión de mercado y fue porque supimos que con nuestro producto no bastaba y que además, con la línea de distribución que tenemos nosotros, nos dimos cuenta de que es un ingreso más. Y hay productos, por ejemplo, como el Miguelito, que es muy bueno, que es el que nos saca adelante. Pero, ¿qué hicimos? Fuimos reales con la persona que hace el producto, le montuvimos la marca y nosotros nos comenzamos a destruir. Entonces, ese es como nuestro producto estrella, que no es nuestro. Pero, en ese teje y maneje de las cosas, nosotros entonces pudimos ya decidir, ya podemos meter otro producto, ya podemos sustituir otro producto que es mejor. Y entonces, uno toma ese tipo de decisiones, a veces, uno no se puede casar con todos los productos, uno tiene que decir, este es mi top 5 y bueno, me voy con esos. Y me voy con esos porque son los que me van a defender y que me dan un ingreso a mi familia. Y hay que tomar decisiones fuertes, por más que a uno le duela. Yo tenía otro producto que era vegetales y decidimos no hacerlo porque realmente he consumido mucho tiempo. Y comprar dos rábanos para hacer una cuestión de vegetales no tenía sentido, no tenía ningún sentido. Entonces, también es discernir qué es, cuándo podemos seguir con un producto y cuándo no. Bueno, hoy en día, Terra Libera, cuáles son los productos que tiene este amarre, tal vez esta es la parte más bonita del trabajo que hemos estado desarrollando. Yo sé que vos lo habías hecho y aquí agradezco públicamente, frente a todos los oyentes y televidentes, de que ahora nos hayas dado la oportunidad de poder también que conozcan otros mercados, lo que son los productos que la región central sur de nuestro país les ofrece, ¿verdad? Claro. El ser emprendedor no implica ser egoísta. El ser emprendedor implica que vos también tienes que dejar a otra gente en cualquier punto de la agrocavena, ¿verdad? El ser emprendedor significa que hay productos que tal vez a vos te guste mucho y vos querés sacarle un dinero, pero también significa que a veces tienes que dejar ir a esa persona porque tal vez no podemos dejarlo. Y es muy buena y esa persona tiene que ir sola a hacer sus propias negociaciones. Uno es un enlace, uno tiene que ser consciente, porque yo soy promotor, tiene que ser consciente de cuándo yo realmente puedo intervenir en el proceso de venta y cuándo no. Entonces, eso significa ser emprendedor. No es solo vender por vender, sino es ver en la necesidad de esa familia de que qué productos sacamos, de que cómo lo hacemos, de cómo vendemos, de que si es la mejor manera, si podemos innovar, el promotor es más allá de un intermediario. Entonces, eso significa no solamente vender, significa ver oportunidades nacionales, locales, extranjeros, congresos y demás. ¿Qué está comercializando hoy en día Terra Libra? Sí, nosotros, la línea propia, la que tenemos es baja en sal y gluten free. Tenemos chimichurri, como ya lo comenté, chileras, y tenemos lo que es tomates y ajos. Y en la línea de distribución tenemos un café de Tarazón, café de un marcial. Tenemos quesos y mermeladas de la zona de Poas, Fresa Maggi. Y tenemos avenida Zarpe en Curriabat, que nos ofrece unas bebidas deliciosas. Este muchacho tiene una mano, un mixólogo que tiene una mano muy buena. Y hemos compaginado todos. Entonces, esa es nuestra gama de productos. Sí estamos en ampliar lo que es nuestra gama de productos. He visto productos muy buenos aquí en la zona, los felicito. Con sus deficiencias, sí, pero con el esfuerzo que sé que si trabajamos juntos se puede sacar un mejor producto. Con mucho potencial. Con mucho potencial, mucho talento. Que es parte de las cosas que a veces, ahora lo hablábamos con el último emprendimiento que estábamos, ¿verdad? Sí. A quienes también saludamos, a Doña Lorena y Don Teófilo, de Divino Don Teófilo. Que a veces cuesta que el propio emprendedor se lo crea, ¿verdad? Sí, claro. Qué complicado. A veces el consumidor cree en tu calidad, pero tal vez vos no estás completamente convencido. Y tal vez eso es un problema natural, cultural a veces. Sí, yo creo que la gente a veces malentiende que no es egocentrismo, sino que uno ama su producto. Y uno piensa que es el mejor y que uno puede ofrecer. Yo no siento que la persona tenga que decir, ah, no, es que mi producto es así calladito. No, 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 se tiene que decir realmente que su producto es bueno y que vale. Por ejemplo, este vino me sorprendió mucho. Pero me sorprendió también la declaración de Doña Lorena, sabiendo que tiene un potencial enorme. Y yo le dije, no, usted tiene que creérsela y ir más allá y defender su producto acá y espada porque es lo que realmente vale. No, no, no es una cuestión de, ah, es que este man es muy bajón. No, 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 no. O sea, usted tiene que saber lo que está vendiendo y lo que vale y por qué vale y por qué lo trabaja. Perfecto. ¿Qué te parece? Vamos a un corte comercial, pero antes vamos a nuestro acostumbrado segmento. La música, ¿cómo era? Los sonidos del campo, la música de nuestra tierra. Es que desde la vez pasada como que sonaba más bonito al revés. Pero bueno, hoy se está celebrando lo que es el Día Nacional del Calipso. Por lo tanto, hoy tenemos a Sir Ferguson, que viene hoy con una canción de Calipso netamente nacional, recordando también este lindo ritmo que también le da sabor a nuestro campo. Por supuesto, por supuesto. Vamos con esa música y después un corte comercial y volvemos con más aquí en su programa Agro y Más. Así son los sonidos del campo. Esta es la música de nuestra tierra. El Día Nacional del Calipso El Día Nacional del Calipso neto. ¡Suscríbete per otra Knaval 1. ¡Suscríbete al canal! 아� Dresa Imerian, he was in love with a policeman He made me to understand, she run him to take a calypsonian I said, everybody run into the carnival, I say, believe me Everybody run into the street and carnival day Well and the young, the great and the small, everybody run into the carnival Everybody run into the carnival, I say Down to one shot, Willie and the mad and la, me, me, believe me See them pushing through the crowd on carnival day Nothing to eat and nothing to wear but the carnival Dresa Imerian, he was in love with a policeman He made me to understand, she run him to take a calypsonian I said, everybody run into the carnival, I say Believe me, everybody run into the street and carnival day Well and the young, the great and the small, everybody run into the carnival Everybody run into the carnival, I say 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 El agro y más, ya regresamos No lanza llamas pero es el dragón y es amarillo como el sol El dragón amarillo o HLV es la nueva enfermedad de los cítricos Exactamente, Chepe, dicen que ahora los viveros y los almacencos de los cítricos tienen que estar así bajo invernadero Así es, Chabelita, de esta forma podemos evitar el ingreso al HLV o dragón amarillo Exactamente, Chepe, vale que este vivero está con toda la pata para que no nos entre el dragón Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería Señor caficultor El muestreo de suelos es una herramienta indispensable para conocer la acidez y necesidades de fertilizantes más apropiados para su cafetal El Icafé le ofrece el análisis y recomendaciones en forma gratuita Lleve a la oficina regional durante febrero, marzo y abril muestras de suelo de medio kilo en bolsas plásticas bien identificadas con número de cédula, nombre del productor y del lote donde las recolectó Información adicional con los técnicos de la oficina regional del Icafé Hoy quiero compartir muchas cosas Como compartir bienestar para los que buscan un cambio positivo O compartir energía para los que buscan rendir más en su día a día Nuevas sensaciones para los que buscan salir de la rutina Hoy quiero compartir satisfacción para los que buscan estar cada vez mejor Nutrición Herbalife, para una vida mejor En los territorios conformados por el INDER en todo el país Los jóvenes tenemos un espacio asegurado Venir a los visitos más cercanos del INDER O visitar la página www.inder.go.cr Pueden ser proyectos sociales o culturales Una idea emprendedora O cualquier iniciativa que promueva el desarrollo Los jóvenes de los territorios rurales Somos gente INDER Somos gente INDER Somos gente INDER MROKain SHIVIMS Doctor D FIND SHIVIMS SR EP ¡Gracias! Un mensaje al 8420-2589 para incluirle en nuestros contactos y enviarle información relevante y actualizada sobre nuestra caficultura. Un mensaje del Instituto del Café de Costa Rica. ¡Continuamos! El Agro y Más. Búsquenos en Facebook como MAC Central Sur. Estamos en vivo desde el estudio de Radio Cultural de Puriscal con nuestro invitado Luis Diego Brenes Bulgarelli, quien es ingeniero agrónomo y dueño, codueño, llamémoslo así, codueño. Mejor codueño, sí. Codueño, porque ya viene Carla escuchándonos de camino. Codueño de la empresa Terra Libra. Si no me agarra y después el viaje es largo y me tira por ahí. Ustedes saben, lo dejan botado en una cuneta ahí de camino para San José. Luis Diego, ¿qué está haciendo ahora Terra Libra? Gracias a Dios, bueno, ya estamos trabajando en conjunto MAC y Terra Libra, pero ¿qué está haciendo hoy Terra Libra? Bueno, Víctor, gracias por dicha que entramos en MAC. Eso es lo que yo estaba buscando para, en una parte, en un eje, la parte de buscar proveedores más alineados a nuestra visión, de que tengan productos bandera azul, certificaciones y demás. Estamos logrando poco a poco. Perdón que te interrumpa, entre esas certificaciones, lo que es bandera azul ecológica, BPMs. Certificación en buenas prácticas agrícolas, productores en transición a producción orgánica, o sea, estamos dándole un valor agregado a tu producto y a los productos que también podemos comercializar. Claro, por supuesto, es un eje también de poder colocar productos de otros emprendedores. Entonces, sabemos que la logística cuesta mucho, entonces, este, con un convenio que yo hice con Casa Rojas en Mario Escalante, voy a tener un puesto fijo a partir de junio. Y, este, también cambios en la línea de nuestros productos, es una posibilidad. Hay una parte que me interesa mucho y que le estoy dando mucha bola, que es la parte de tecnología, de páginas y redes sociales, que mucha gente no sabe, o que es marketing digital. Estamos también en la parte de, este, de la parte de responsabilidad empresarial social, en proyectos. Y, bueno, eso más o menos es el escenario de toda la empresa que se está manejando, ¿verdad? La mayoría de esos programas los manejo yo, sabiendo que la parte productiva es más mi esposa. Pero a mí me llena mucho, y todas las experiencias que hemos vivido en estas dos semanas, tres semanas, he encontrado gente que está dispuesta a trabajar con nosotros, gente de la agricultura nuestra. Yo siempre he confiado que nosotros tenemos ese potencial para ir más allá, en vez de solamente traer empresas transnacionales, hay que desarrollar talento, hay que hacer muchas cosas. Y propiciar el emprendimiento, ¿verdad? Propiciarlo, sí. Este, creo que yo me, cada, cada vez soy convencido de que cuando me voy de aquí, este, me voy convencido de que tenemos potencial, tenemos, este, alimentos que son más ricos, que la gente no conoce. La cerola fue algo espectacular, este, pero hay que irlo trabajando poco a poco, este, mejorando marca, mejorando muchas cosas. Entonces, no, nosotros no venimos a prometer, nosotros venimos a trabajar y a ser sinceros con la gente. Bueno, ¿podemos hacer esto? Bueno, no podemos hacer esto. Porque a la gente no se le pueden dar ilusiones. Exacto. Hay que ser sinceros, íntegros. Estamos trabajando en la parte de contratos, porque somos serios, queremos ser serios, queremos ser referentes. Entonces, tenemos que ir avanzando a esas partes, que muchos de nosotros, si no incluyo, no lo tenemos. Entonces, donde tenemos que ponerse a nuestro negocio, hay que protegerlo, para que no tengamos decepciones en muchas cosas. Ok. Luis, hoy que estuvimos conversando con unos emprendedores, nos contaste lo que fue la situación que vivió este fin de semana. ¿Por qué lo traigo a colación? Por la situación de que a veces, cuando tomamos la decisión de participar en X o Y proyecto, en X o Y circunstancia, nadie se mete en algo a perder. Claro que no. Todos nos metemos a ganar. Si yo estoy desarrollando un proyecto, pues lo que quiero es ganar. Tal vez no voy a ganar millones desde un principio, sino por lo menos ir alcanzando un punto de equilibrio y saliendo poco a poco. ¿Dónde no desilusionarse? Ok. A veces uno se ilusiona mucho con una alternativa. Pongamos lo que te pasó este fin de semana sin entrar mucho a profundidad. No hay problema. Pero digamos, si hace una inversión, porque se tiene una expectativa de X, se lleva y no se cumple. Uno, bueno, todo mi proceso me ha enseñado que uno va a tener sus pequeñas derrotas, ¿verdad? Y uno tiene que aprender a levantarse. Sí tuvimos una derrota, un 1-0, un 0-1, infelizmente, pero no significa que el partido ha terminado. Nuestra función como empresa es levantarnos y sabiendo que tenemos productos muy buenos, sabemos que lo podemos vender en este tiempo, no podemos decepcionarnos de que, bueno, y en esta feria yo no alcancé lo que yo quería, y es cierto. Y hemos corrido en estos días bastante, con promociones y demás. Pero, ¿qué significa? Significa que mi esposa me está apoyando, que mi familia me está apoyando, y cree en mí como para sacar esto. Entonces, uno tiene que saber, cuando uno recibe una derrota de ese tipo, aprender. Yo siempre, cuando voy a una feria, yo soy muy receloso. Tengo mis recelos con las ferias, pero sí sé que son importantes, porque es dinero que entra prácticamente al bolsillo. Pero uno tiene que ser, uno tiene que saber escoger, y tiene que saber dónde ir. Y si uno perdió, bueno, perdí por esto y esto, y asumir su culpabilidad, ¿verdad? Y lo otro es, ¿qué tienen los otros diferente? ¿Qué hace que yo no, que no me vea a mí en una feria? Que yo podría ponerlo a práctica y mejorarlo. Entonces, una feria no solamente es vender, es también ir a ver, porque la competencia... Ir a ver qué hacen los demás. Exacto. Entonces, la competencia para mí es importante. Ah, mira, ese tiene un tipo de stand, tiene un tipo de decoración que yo no tenga. Ah, mira, tiene luces, inclusive. Sí, yo no tengo luces. Entonces, ya uno empieza a decir, no tengo. Uno pensaría que, ay, pucha, qué inversión más grande, ¿verdad? Pero al final, si su producto es top, si es estrella, entonces ese tiene que estar como estrella. Y no verlo como un gasto, sino que verlo como una inversión, ¿verdad? Que es lo que siempre uno dice. Porque al fin y al cabo estás invirtiendo en tu negocio, en darle una mejor cara, en una mejor aceptación por parte del público. Entonces, al final es una inversión que estás desarrollando. Sí, sí, sí. O sea, como te digo, uno tiene que invertir. Y por eso nosotros estamos invirtiendo en toda la parte de la agro cadena que uno conoce y aliándose mejor para llenar esos gaps, esos vacíos que tenemos. Porque hay que hacerlo. Si uno quiere ser diferente, definitivamente, como te he dicho varias veces, hay que unirse con los mejores y eso estamos haciendo. Ok. Cosas de las cosas bonitas que se están logrando en los últimos días, gracias a esta alianza Terra Libera, Ministerio de Agricultura y Ganadería, y ahora con Casa Rojas, a quien también saludamos, a nuestro amigo Sebastián González. Un gran saludo. Que también nos está viendo. Agradecerle a él también ese apoyo. Es que el próximo 6 de julio vamos a desarrollar la primera feria de emprendedores de la Región Central Sur en Barrio Escalante. ¿Qué podemos esperar de esa feria? Y de una vez invitando a todo el público, ¿verdad? Claro, en esa feria podemos... Bueno, los expositores pueden esperar de que está en un lugar muy bonito, un lugar que es precioso para trabajarlo. Tiene áreas verdes, anfiteatro, tiene lo que es, ¿cómo se llama? Bueno, tiene una variedad. La variedad de comidas también. De comidas, de cosas. El stand es bonito, es el lugar de centro cultural de Barrio Escalante. Todo evento que se haga en Barrio Escalante tiene que caer ahí. Y es una oportunidad para empezar colocando esa casa como un centro agroempresarial de Costa Rica. Entonces la oportunidad es muy grande. Nuestro socio, por decirlo así, estratégico, anda buscando eventos de ese tipo para mostrar. Entonces hay que aprovechar desde ahora ya, aunque sea una inversión pequeñita, mostrar nuestro producto, mostrarnos cómo nos tratamos a nuestros clientes y demás. Y definitivamente es otro nivel de estrato social que hay que llegar. Exacto. Para nadie es un secreto pues la connotación sociocultural y socioeconómica que tiene Barrio Escalante, ¿verdad? Con una cultura gastronómica un poquito diferente, un poquito más de inversión que hace la gente cuando va a un lugar como Barrio Escalante, ¿verdad? Y es una ventana comparativa pues muy buena para los productos de la región, ¿verdad? Y muy importante, ya nueve de este mes están anunciando la agenda de ellos del año. Así es. Entonces este... Que si Dios lo permite ahí estaremos porque formamos parte de esta agenda y vamos a estar en la presentación oficial de la agenda 2019 de Casas Rojas. Sí, vamos a estar presente y es un gusto para nosotros estar ahí porque en verdad cuesta conseguir este tipo de personas que quieran este tipo de eventos. Entonces yo animo a los emprendedores a que entren en contacto con la original para que sean seleccionadas. Además, si nos va muy bien, ojalá que sí, hay posibilidad de extender esta fecha, a varias fechas y en otros meses, ¿verdad? Entonces tomarlo en cuenta. Así es, hago extensiva la invitación que está haciendo Luis Diego también para decirles, bueno, que está a disposición nuestra línea telefónica en el MAC, el 2105-6421, 2105-6421. Ahí se comunica con mi persona porque realmente también ocupamos pues dar a conocer esa cantidad de emprendimientos que todavía están ahí, ¿verdad? Que tal vez están, hoy lo hemos visto, están en diferentes estatus, hay algunos que están muy incipientes, otros que están en medio, otros que ya están muy top, muy avanzados. Pero tal vez la idea es que los top nos ayuden a ir jalando todos los emprendimientos para que todos como región propiciemos el desarrollo, que es lo que más nos interesa. Y sí, importante. Yo no soy de esta región, pero considero… Ya lo adoptamos. Pero ya me adoptaron, sí. Pero me considero de todas las regiones, puesto que yo creo, nuevamente, yo creo que Costa Rica tiene un potencial en agricultura y agroindustria y agroalimentario gigante. Pero no sabemos cómo tocar las puertas necesarias como para ir más allá, ¿verdad? Bueno, Luis Diego y amigos oyentes y televidentes, realmente que lo que queríamos hoy es, aparte de dar a conocer el proyecto de Terra Líbera, lo que estamos desarrollando, pues realmente tal vez pegar como una cachetadita, ¿verdad? También para que todos se motiven en que el desarrollo de emprendimientos es lo que está más en boga ahora y que tenemos mucho potencial y un mercado cautivo para poderle llegar con productos de calidad, que eso es lo que realmente queremos. Con esto, Luis Diego, realmente que verdad agradecerte, gracias por todo el rato, el tiempo que hemos estado y esperemos que podamos seguir desarrollando esta gira que estamos haciendo de motivación a emprendimientos, emprendedores, para que nos puedan acompañar y poder dar a conocer todo lo bueno que la región central del sur de nuestro país les ofrece. Claro, nosotros dispuestos, no solamente mi persona, sino también mi esposa, inclusive tenemos que invitarla a ella un día de estos a por acá, porque es importante que ella dé su opinión. Yo he querido que alguien me la muestre, aunque a ella le tenga miedo, pero ella es importante, papel femenino, que hemos hablado también. Y se pueden desarrollar diversos temas, no solamente motivacionales, sino de otra índole, agroempresarial y tipo de comercialización y muchos más que nosotros estamos dispuestos a ayudar siempre y cuando veamos compromiso. Claro. Compromiso es importante. Claro. Luis Diego, realmente que gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes también, amigos de Radio Cultural de Puriscal, de Canal 53 de Cable Victoria, y a ustedes que nos han seguido hoy completamente en vivo a través de nuestro Facebook Live. Gracias por haber estado con nosotros en estos 60 minutos de información agropecuaria. Se despide de ustedes su amigo el ingeniero Víctor Rivera, esperando que lo hayan pasado bien, que el programa de hoy haya sido de su agrado y esperando que nos escuchemos y nos veamos la próxima semana. Así que, hasta pronto. Hasta pronto. Búsquenos en Facebook como MAC Central Sur. Alimentación variada y natural. ¿A que nunca te la habían presentado de esta manera? Come frutas diariamente. Tu cuerpo lo necesita. Hoy, quiero compartir muchas cosas. Como compartir bienestar, para los que buscan un cambio positivo. O compartir energía, para los que buscan rendir más en su día a día. Nuevas sensaciones, para los que buscan salir de la rutina. Hoy, quiero compartir satisfacción, para los que buscan estar cada vez mejor. Nutrición Herbalife, para una vida mejor. El uso correcto de los plaguicidas es una de las buenas prácticas agrícolas. El productor debe usar la dosis recomendada y respetar el periodo de carencia, que es el tiempo que se debe esperar entre la última aplicación y la cosecha. Las buenas prácticas agrícolas. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Señor caficultor, el manejo integrado de plagas y enfermedades responde a problemas de pesticidas en la protección del cafetal. Son controles mecánicos, químicos, biológicos, genéticos y culturales, que implementados anticipadamente permiten mantener malezas, insectos y o enfermedades en niveles bajos. Prepare bien los suelos, haga buenas prácticas de siembra, seleccione la variedad más resistente y productiva, fertilice oportunamente, controle malezas en el momento adecuado y aplique con la mejor cobertura fungicidas o insecticidas. Estas buenas prácticas reducen daños económicos y ambientales. Información adicional en la oficina regional del ICAFE. Las buenas prácticas agrícolas mejoran la producción en el campo, protegen el suelo, el agua y contribuyen a producir en forma sostenible con el ambiente. Las obras de conservación de suelos y el manejo racional del agua son parte de las buenas prácticas agrícolas que todo productor debe utilizar. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado. Alimentación variada y natural. A que nunca te la habían presentado de esta manera. Come vegetales frescos diariamente. Tu cuerpo lo necesita.